Aficionados que viven la intensidad del futbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan? El dia de hoy se enfrenta a la seleccion de Honduras en contra de Qatar En partido correspondiente a la copa oro Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que la seleccion hondureña vencerá facilmente a Qatar Amigos queense hasta el final de este video Ya que les dire como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido dejen su like en este video Y tambien porque no comenta aqui abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o pais es que apoyas a la seleccion de Honduras Si comentas te mandare un saludo en mi proximo video Y bueno amigos vaya partidazo tendremos el dia de hoy Correspondiente a la fase de grupos de la copa oro Amigos por un lado tenemos a la seleccion hondureña Honduras llega bastante motivado llega bastante confiado A este partido y es que como recordaremos La jornada pasada viene de vencer a Panamá 3 a 2 Ahora amigos ante Qatar buscará sacar el triunfo Para avanzar con paso perfecto a la siguiente ronda Qatar por su parte viene de empatar y de ganar un compromiso Ahora buscará sacar el triunfo Y bueno amigos el partido entre Honduras y Qatar Lo podrás seguir totalmente en vivo Por el canal de TUDN en Estados Unidos En Honduras se verá por el canal de TBC Y en Centroamérica se verá por el canal de ESPN Y dará inicio a las 9pm Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado o si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos por un proximo video